Estamos conformando el PRO en el Partido de la Costa. Todavía tiene algunos problemas provinciales el PRO, pero ya listas a solucionarse. Y bueno, nosotros nos estamos formando para poder salir a trabajar, a visitar a nuestros vecinos con la línea PRO. Carlos Natariz, ¿acompañados por quiénes? En este caso, por 4 concejales y un consejero escolar. Sería Meri Fino, Rosana Cavallini, Alba Becerra, quien le habla, y como consejero escolar, Nacho Raimondes. Están en búsqueda de la formación del PRO, pero ahí no está Diego Linian, que es concejal suplente y que representa al PRO dentro de esa estructura. ¿Hay alguna razón? ¿Están hablando? ¿O directamente van a disputar un camino interno? No, no, no hemos hablado. Así como él ha armado la línea PRO, nosotros también. Así que democráticamente se definirá. No hemos pensado en eso, y eso no quita tampoco la posibilidad que en algún momento nos sentemos a tomar un café. Nosotros estamos dispuestos a charlar con todos. Pero bueno, también creemos en la democracia a full, y si tuviese que haber internas, que las haya. Tal vez en algunos medios se ha hablado como un alejamiento de Marco García. ¿Se tiene que definir de esta manera o también es parte de la alianza Cambiemos? No, se tiene que hablar así. Realmente nosotros nos hemos alejado de Marco García por problemas políticos. Mary ya lo ha dicho en varios medios. Creo que ha llegado el momento de decir, bueno, no estamos cómodos, o por lo menos yo no estaba cómodo en los últimos meses, me sentí ahogado y decidí, o decidimos, mejor dicho, alejarnos de Marco García. Creo que nosotros también tenemos por ahí el derecho de crecer políticamente. Entonces la mejor forma, al menos la mía, es alejarnos de Marco. ¿Y qué cree que le proporciona el PRO a esta estructura, no es cierto, para poder ir hacia adelante? Todo, todo lo que necesitamos desde la provincia de Buenos Aires, nos están apuntalando y ayudando permanentemente. Faltan muchas cosas, pero realmente tenemos que agradecer hoy al gobierno provincial, realmente la ayuda que nos está dando y el apoyo que se necesita para formar un partido nuevo, porque en realidad va a ser un partido nuevo, aunque seguimos en Cambiemos y vamos a estar por Cambiemos los cuatro años, en mi caso, por ejemplo, como concejal, local, pero se viene el PRO. El PRO creo que en dos meses más ya va a estar realmente funcionando como tal. Yo creo que lo que tenemos que hacer cada día es un esfuerzo para estar al lado de la gente, no esperar realmente que sea una campaña para salir a la calle, de hecho nosotros estamos permanentemente visitando a los vecinos, y eso no se tiene que terminar, no tiene que ensombrecer los problemas que podamos tener nosotros, personales o políticos en este caso. El alejamiento fue de una persona, de un líder, ese es el alejamiento. Nosotros seguimos trabajando para la gente, permanentemente, en la calle, donde nos necesiten, tratando de acompañar o de ayudar si uno puede realmente solucionarle el problema. A mí eso es lo que me interesa. El resto, si va a haber internas, no va a haber internas, si podemos... Eso viene solo, vos sabés que una campaña viene sola. Hoy realmente lo que nos tiene que preocupar es ver de qué manera acompañamos al vecino. Eso es realmente el principal fundamento, llámalo PRO, llámalo como quiera, pero el principal fundamento es ese, estar al lado del vecino. Para eso nos dio el voto, para que defendamos su postura, para que lo acompañemos y realmente para que nos sigamos quejando con todas las cosas que día a día nos quejamos, que falta en este querido Partido de la Costa, que está hecho un desastre.